Música Me encuentro ubicada en el municipio de Sesquilé, la vereda del Ubal, en la finca El Vergelito. Se vele cada 24 horas, 6 de la mañana, todos los días a las 6 de la mañana. Luego se va y se mira la lectura, se pasa la lectura a una planilla que se lleva a diario, luego se vacía el recipiente y vuelve y se coloca en su sitio. Música Nos sirve porque sabemos que humedad tiene la tierra y para saber en que época también podemos sembrar, en que época está el piso listo para los siembros o para la ganadería, que pasto podemos consumir. Termohigrómetro Esto sirve para medir la temperatura y la humedad. Y también tiene una nubecita donde sale una nubecita y sale el sol. Si hay sol, ese día vamos a tener solecito. Si hay una nube como con lluvias, nos toca salir protegidos con ruana o con... Pero salir protegidos. Y hemos recibido mucha capacitación que nos hacen a ponerlo en tráfico en nuestras fincas. Música Música